Este viernes 13 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma cuatro nuevos casos de COVID-19 en Colombia, luego de resultados positivos a los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de una mujer adulta mayor en Neiva con antecedentes de desplazamiento desde Italia. Ella llegó al país el 5 de marzo sin síntomas y al día siguiente arribó a la capital de Huila y consultó el 9 de marzo. Otra mujer adulta mayor en Neiva con antecedentes de una hermana proveniente de Italia consultó el 10 de marzo y presenta buen estado de salud. También una mujer adulta en Bogotá con antecedentes de desplazamiento desde España y una mujer adulta en Bogotá con último antecedente de viaje a España el 3 de marzo e inicio de síntomas el 6 de marzo. Estos casos fueron confirmados después de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hiciera la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país y restringiera la realización de eventos masivos con más de 500 personas.